El Ministerio Público ha dado por concluido o concluida la designación de Marco Guamán como fiscal vinculado a Patricia Benavíes. La resolución salió más temprano en El Peruano. Vamos de inmediato a las tres noticias más importantes hasta este momento aquí en Exitosa que tenemos que destacar en función a nuestros titulares. La primera noticia tiene que ver con el reinicio del juicio oral público seguido contra Keiko Fujimori. Ayer el fiscal José Domingo Pérez se sintió muy incómodo y pues pidió una sanción para dos abogados. ¿Qué dice la nota? El Poder Judicial resolvió no emitir sanciones contra Juliana Loza y Humberto Abanto por haber realizado presuntos gestos obscenos en contra del fiscal José Domingo Pérez durante la audiencia del juicio oral por el caso Cócteles. Bueno, escuchamos la resolución. ¿Tienes el bait o no? Bien, pasamos a la siguiente nota entonces a esta hora de la mañana. El juicio todavía continúa, todavía hay exposición del fiscal José Domingo Pérez, esto termina ya y luego vienen los demás implicados en el caso, sobre todo las defensas. Bien, vamos a la región Junín, se ha iniciado un paro indefinido, están muy molestos con el gobierno central. Esta es una región importante porque está ahí Ayacucho y en Ayacucho, pues ustedes saben, pues no quieren mucho a Dina Boluarte a propósito de las protestas que se iniciaron durante su mandato. Pobladores de la provincia de Junín iniciaron hoy un paro indefinido en contra del gobierno y reclama la ejecución de obras para esta jurisdicción. Ello en el marco del Bicentenario de la Batalla de Junín. Piden más presupuesto, mejoras laborales, infraestructura, salud, educación, entre otras cosas más. Bien, ahí están las protestas con cierres de vías que vamos a ver cómo es que lo maneja la autoridad. La tercera noticia a esta hora de la mañana. El Ministerio Público ha dado por concluido o concluida la designación de Marco Guamán como fiscal vinculado a Patricia Benavides. La resolución salió más temprano en El Peruano. El abogado Marco Guamán, hombre de confianza de la destituida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, renunció a su cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro y al Ministerio Público. El presidente de la Junta de Fiscales Supremos, Juan Carlos Villena, oficializó la dimisión y dispuso a notificar a la Junta Nacional de Justicia para que proceda a cancelar el título de magistrado de Guamán. Cosa seria.